Música Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro con Marc Es un gusto saludarlos y bienvenidos también a La Máquina del Tiempo porque definitivamente estamos regresando a las gloriosas épocas del Imperio Romano pero ahora en México ¿Por qué comento esto? Primero, tenemos asuntos verdaderamente importantes de que hablar en el país creo que uno de los más relevantes es lo que refiere a la propuesta, la iniciativa del presidente para que el ejército mexicano tome a su cargo la Guardia Nacional Es importante que recordemos que la Guardia Nacional y la iniciativa del presidente como fue aprobada en el Congreso en su momento, recién empezaba su administración era que la Guardia Nacional sería totalmente civil y sería controlada por civiles siendo, en toda lógica, un organismo civil De esa manera se aprobó, de esa manera ha estado funcionando aunque para todos es evidente que la Guardia Nacional opera como si fuese un organismo militar Sin embargo, de ahí a que pase a formar parte directamente del ejército mexicano pues hay una gran diferencia, tendríamos una Guardia Nacional absolutamente militarizada y esto la convertiría en una policía militar como sucede en las grandes dictaduras, como sucede exactamente igual en Venezuela cosa que en su momento hiciera Chávez hace prácticamente 20 años cosa que sucede en países como Corea del Norte, que sucede por supuesto en Cuba como sucedía en la exunión soviética y todos los países tras la cortina de hierro Esta propuesta que ya obviamente ha tenido todas las reacciones en contra por parte de partidos opositores, particularmente PAN, PRI y PRD Es una propuesta real, formal, que el presidente ha enviado en días pasados al Congreso y que en su momento deberá ser votada para ser aceptada o rechazada en su caso, esperemos que sea rechazada Hoy se van a conocer los resultados oficiales de esta empresa que fue contratada para realizar una auditoría a la tragedia de la línea 12 del metro En seis puntos dan un resumen general diciendo que bueno, pues los pernos están mal soldados había pernos inclusive faltantes que las placas de las vigas de concreto estaban con una soldadura deficiente el mismo concreto que se utilizó en estas uniones era un concreto poroso en fin, no hubo supervisión y ellos determinan en estos seis puntos que hay fallas de origen en la construcción desde la construcción de la línea 12 del metro por lo tanto todavía facilitan más las cosas yo sigo creyendo que aquí hay una gran negligencia en cuestión de mantenimiento y por supuesto los cambios que se hicieron al decidir operarla con vagones que trabajan con ruedas metálicas y no neumáticas como sucede en el resto de los metros de la Ciudad de México un cambio que se hizo simplemente a plumazo de una ocurrencia obviamente por cuestiones de corrupción y además metiendo vagones de diferente tamaño cancelando la compra original con la empresa Bombardier empresa canadiense francesa que opera también en México en fin, esto no se menciona pero si las fallas de origen que mencionan en esta auditoría son las verdaderas responsables pues entonces que estamos esperando para mandar a llamar a que declaren todas las empresas de Grupo Carso por supuesto el ingeniero Slim Marcelo Ebrard entonces es el principal responsable junto con el cara de sapo presidente de Morena que son quienes tenían toda la responsabilidad haciendo caso a la auditoría de la misma empresa que genera esta información entonces pues esperemos que ahora el gobierno realmente reaccione y donde van a quedar todos los demás que bueno que sale esto porque de alguna forma a Miguel Mancera se le quita toda la responsabilidad ya que él en ese caso no tuvo nivel en el entierro si en darle mantenimiento si en volverla relativamente funcional y en entregarla sin ninguna desgracia y haciendo todas las notas al respecto todas las advertencias al respecto esto aparte de que bueno sabemos que el nuevo gobernador electo de San Luis Potosí así como el de Sinaloa pues tienen ya investigaciones abiertas entonces bueno hay puntos de verdad importantes las vacunas para niños con cáncer que hace meses se nos dijo que si se habían comprado que estaban en una bodega que esa bodega fue asaltada y se la robaron sin embargo seguimos esperando que aparezcan por lo menos las facturas de lo que se supone que compraron o por lo menos nos den la dirección de donde supuestamente estaba esta bodega en fin simplemente tenemos que creer en la palabra de una historia que hasta el día de hoy no tiene ningún sustento y no se puede comprobar de ninguna manera no hubo una cámara de vigilancia jamás se detuvo a nadie no hay tomas de nada no hay información de nada insisto ni siquiera las facturas y bueno y ahora como bien se hacía en el antiguo imperio romano al pueblo pan y circo así que señores vayan escogiendo sus gladiadores favoritos porque el show está por comenzar a qué me refiero Andrés Manuel López Obrador presidente de este país acaba de anunciar una nueva rifa así que pónganse todos muy contentos dos millones de votos de cachitos señores dos millones de cachitos a 250 pesos cada uno en los que te vas a poder ganar si tienes la suerte una residencia de más de 2000 metros cuadrados al sur de la ciudad de México o un departamento a todo lujo en la zona diamante de Acapulco hay un rancho de más de dos hectáreas y media también bastante fifí por cierto esta rifa por lo que veo está totalmente enfocada y dirigida a quienes somos clase media y somos estos aspiracionistas egoístas que queremos y pretendemos triunfar a toda costa pues esta clase media que tanto odia el presidente pues al parecer es hacia donde está dirigida esta rifa por cierto también hay un palco en el estadio azteca ¿qué va a suceder? pues que no se van a entregar los premios jamás como sucedió con el avión el famoso avión presidencial que se rifó pues está en Estados Unidos parado nunca se ha entregado ni se entregará jamás todos los supuestos apoyos que iba a haber para hospitales que compraron boletos como así lo dijo el presidente en su momento hace nueve meses nueve meses todos estos hospitales que requerían de esos recursos para comprar equipo y que compraron boletos para la rifa con los premios se supone que el gobierno les daría los recursos en excedente para que pudieran tener todos los equipos y luchar contra el cochino bicho este que nos está atacando desde hace más de un año sin embargo se reporta que no hay ni un solo hospital ni uno solo que haya recibido por lo menos un peso de estas rifas no hay una sola persona registrada que haya recibido algún premio el avión por supuesto ni se entrega ni se entregará ni el equivalente en dinero ni el equivalente en nada simplemente la rifa fue una mentira otra burla al pueblo para distraernos así como ahora sale esta nueva rifa que eso es al parecer eso es lo que les gusta hacer en esta administración yo no sé hubieran buscado trabajo tal vez en la lotería nacional o en pronósticos deportivos tal vez habrían estado más contentos haciendo rifas este nuevo instituto que se crea con este gobierno que tiene un nombre de vergüenza de verdad deplorable se les hubiera ocurrido algo mejor en vez de el instituto para devolverle al pueblo lo robado donde su primer director renuncia por exceso de corrupción y de robos dentro del mismo instituto en fin el absurdo de verdad este México México de fantasía definitivo este mundo paralelo como comentábamos ayer pues ahora va a salir esta nueva rifa queridos amigos para que no pensemos en todo lo que les comento no pensemos que tenemos precios históricamente altos en combustibles y por lo tanto uno de los factores adicionales una inflación rampante en el país donde simplemente tenemos incrementos por ejemplo en algunos cárnicos de más del 60 70% que son rangos de inflación que no se veían desde los 80 90 y eso cuando había crisis internacionales entonces pues el pueblo pan y circo queridos amigos una nueva rifa seguimos haciéndonos tontos seguimos sin enfrentar sin afrontar los verdaderos problemas del país y tal vez estas personas creen que nosotros seguimos siendo una bola de estúpidos que pues leemos el reforma nos informamos en el universal y vemos reporteros como a loret de mola y en fin pues imagínense no se puede con nosotros de verdad somos una desgracia ni como ayudarnos vemos información real entonces pues bueno ni como como le podemos hacer pobrecito gobierno como sufre deberíamos aplaudir que los señores mientras tenemos tantas desgracias en el país como la sequía en chihuahua después del corte de agua una verdadera tragedia de este gobierno pues deberíamos seguirlos aplaudiendo para que hagan rifas y nos sigan queriendo ver la cara y sigan proponiendo candidatos como ahora este señor que deberíamos hacer una coperacha y mandarle un poquito tal vez unas cubetas de agua y una barra de jabón me refiero a Fernández Noroña quien dice que se va a lanzar definitivamente como candidato a la presidencia en el 2024 este y que va a dar su mejor lucha ojalá lo pongan de candidato de verdad ojalá Morena ponlo de candidato porque así estaríamos absolutamente seguros y ciertos de que van a tener una derrota épica una derrota histórica pero así queridos amigos así es el pan y el circo de este gobierno así es el atole con el dedo así las mañaneras así la política así la forma de gobernar hablando claro